Bienvenidos un día más a nuestro queridísimo God of War Chains of Olympus Vamos a continuar, voy a cargar partidita Vamos a continuar, para mi es el tercer día que grabo Ya ves tú, he grabado solo 4 episodios, este es el quinto Pero bueno, he estado muy liado con los Assassin's Creed Este si que lo estoy grabando el mismo día que se publique De hecho lo estoy grabando una hora y media antes de que se publique Y bueno, que sepáis que tengo ya grabados todos los Assassin's Creed Me falta grabar el que se está subiendo ahora al canal que es el 3 Y me falta el Odyssey Pero todos los que vais a ver en estas próximas semanas Están todos grabados, editados y subidos ya a Youtube Y preparados para cuando llegue el día ser publicados en el canal Y yo todo feliz subiéndome arriba, perfecto Saben que no son simples pájaros, pero bueno, no vienen O sea que... ¿Qué eso? Si, si, vale, vale Son simples pájaros Eh, ¿qué haces con tu vida? Gracias, ¿os acordáis? Pues en el último episodio Básicamente nos la liaron un poco Caímos al Hades Gracias a Dios no hemos tocado el agua Porque si tocásemos el agua Pues Kratos perdería todos los poderes que tiene ahora Que ya ves tampoco que tenga gran cosa Pero... Pero bueno, que tiene bastante ahora mismo Vale No, no mueras No me grites más, preciosa mía ¿Van a salir más enemigos o qué? No, ya está Eh, no, 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 no Qué pesado con querer convertirme en piedra, eh Tío, ¿sabéis qué pasa? Que claro, llevo unos días sin jugar Llevo tres días sin jugar Y estoy súper frío, tío Hasta que no... Eh, grabe un poco más De hecho, ojo, es corto O sea que en mi día, en mi día De grabación Que no es el mismo que vosotros Aunque a ver, a ver, hoy estoy Pues publica este vídeo Es el mismo día que estoy grabando Hoy me lo pasaré No sé cuántos vídeos grabaré Ni cuántos vídeos serán En el canal Pero bueno Hoy me lo pasaré para mí Y para vosotros Pues creo que serán El juego muy largo no es O sea, he estado mirando Y son unas seis horas Y llevamos ya una Eh... Vamos cuatro vídeos Llevamos dos horas Me quedan unas cuatro horas Que son básicamente Cuatro por dos Corre, corre Eh... Un poco de respeto Un poco de respeto Un poco de respeto Aquí se respeta Te van a matar, tío Es que el de la espada Es un pesado, eh Te lo digo Pobre te Pobre te Tío El de las espadas Te la tengo jurada Chaval Que lo sepas Sí, sí El de las espadas Te la tengo jurada Prepárate Agárrate las nalgas Wey No, inútil Ya no puedo Tío Eres un mierda Este hermano Pero ya te lo digo En modo formal Ya, eh Eres un puto Mierda Este tío Me han vuelto a matar, tío Literal O sea, no sé Estoy con poca vida, tío A ver si ahora Puedo llegar Mira, me da suerte A ver si ahora puedo llegar Y coger El cofre Eh A ver si ahora Me da Yo creo que Ya Ya se me han instado Las pelotas Que sepas Vas a ser lo primero Matar ya O sea Me quiero muerto ya, tío ¿Por qué tienes tanta vida? No entiendo nada, tío Sinceramente Bien Fijaos que los grandullones Quitan una mierda de vida Pero luego El tío de las espadas Tienes combo rico Que aquí te ha volado Uy Cirugía nacer Venga Ah, y este seguía pegando Tiene más rica Madre de Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Ahora ya! Ahora se te ha ido la tontería Yo no sabía Ya está, ¿no? Ábreme la puerta ya, ¿no? Madre mía Dos mil años más tarde, tío Pues aquí deja ¿Podemos irnos ya del inframundo, tío? Es que no pido, no pido tanto Solo pido pirarme del Hades ¡No pido mucho! ¿Va detox? A ver A ver He empezado a pararme los golpes, ¿ahora qué? No puedo pasar, si me tiro muero, es que estoy seguro, tío. Chaval, digo, es raro que haya un cubito aquí, pues en Minecraft no sería tan raro, pero me digo, esto es muy raro, aquí es sinónimo de que algo se necesita hacer, me ha puesto el cubo solo para que suba aquí, tío, no te creo, ¿eh? Es que por el otro lado no era, el otro lado es que si tocas el agua, ya te digo, te quedas sin poderes, no te lo tenia sentido. Guadios, todos mis fans aquí esperándome, venga. ¿Dejablemente una joya, eso se ve la dejadita? Madre mía. Madre mía, no. Qué desgraciados, te lo digo. ¿Cuánto necesito para la siguiente mejora? Pues ya está, mejora. Mejorame las espadas. Pau. Y es la de... Ahora la pregunta es... No, estoy tocando, vale, estoy golpeando a ver si hay algo que sea débil, pero... La idea es que hay que subir ahí arriba, o sea que necesito... Por aquí no es, o sea, ahí fuera no es. ¿Por qué? Porque hay un escaloncito. Oye, me falta algún poder por poder sacar, ¿verdad? Ya, ya, la tarda. Igualmente no, no suele ser por poderes. Pero sí, hay que subir ahí, tío. Y la culpa no era mía. Venga, para arriba Kratos. Salgamos ya del puto Hades, tío. No, no te creo. Hemos salido ya, eh. Parecía imposible. Dale bien. Necesito la magia tío, no me van a dejar Tía que pesados tío Parece lo que pedo los anillos eh Parecen unas bulls tío ¡Eh! Me cago en todo tío, me matarán Sí, sí, sí Que va, me persiguen demasiado tío ¡Me matan! ¡No me matéis eh! ¡Eso es unos pierdes tío! Madre mía que ataque izquierdo Tío por favor coge la vida gratos Por tu vida, por tu madre Por tu hija y tu mujer asesinada Ahora la magia Pero así de pam Como que no quiere la cosa ¡No hombre no! Podemos eh, podemos Mira de primera vez esto ya se queda Sí Entonces ahora ¡Ajá! ¡Que lo he conseguido! ¡Venir, venir! El perro por la cara de esta madre ¡Venir! ¡Venir! ¡Ven! 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 Falta nada debe de ser! ¡Qué suerte Kratos eh! ¡Qué suerte! Es su primera vez en el Hades Si Es su primera vez Ya ves este viajecito Sí, sí, en comparación al que luego tiene Cuando la atravesan con la espada ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Se me ha cerrado la puerta! ¡Ojo de gordo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Concierdas y todo! ¿Qué fiestas más? ¡Ey! ¡Qué cerdo eres! ¡Ey! ¡Qué cerdo eres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es muy movidote! ¡Es que no sé por qué Kratos no hace el buen combo, tío! ¡Esto es que da igual que les esquives, tío! ¡Mdetado! ¡No! Vaya tela, dame vida, ¿no? ¿O qué? Ya he liado. Le he liado parda, ni he guardado ni nada, tío. No, 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 no. ¿Quién llama al barquero? ¿Fantasma de Esparta? ¿Esclavo de los olímpicos? No soy el esclavo de nadie, Karante. Compartimos un destino común, Kratos. Los dioses jamás nos liberarán de nuestra tortura. ¡Márchate! Todavía no es tu hora, mortal. ¡Claro! Y con esta vida seguro que me lo paso. O sea, es que estoy asegurado. Me das una recompensa de vida, ¿no? Al menos después de quitarte un poco de vida, tío. Me da solo magia, tío. Vamos a ver si no tengo vida, hermano. ¿Y aquí termina God of War? ¿Has escogido tu camino? ¡Fantasma de Esparta! ¿Te imaginas? ¿Qué dices? ¿Y es verdad y todo? ¿No se le podía matar a este tío? Estoy flipándolo, ¿eh? Me estoy empezando hasta a enfadar. Desencadenado. Me estoy empezando a enfadar porque no sé. Si es que lo he hecho bien y había que pasar esto. Porque sinceramente jamás había tenido esta falta de vida. O sea, ¿qué es esto de estar todo el trato con tan poca vida? No sé si es que lo he hecho bien o esto significa que ahora tengo que volver a subir y volver a enfrentarme a él. No sé. Es raro, la verdad. Me estoy empezando a como, ¿sabéis? Como enfadarme. Porque no estoy comprendiendo este juego, tío. Se nota un montón que son los de PCP. Porque no me estoy enterando, tío. O sea, es como muy raro, ¿sabéis? Como que no es lo común de un God of War, tío. Pues yo me voy a inflar, ¿eh? Os voy a matar a todos. ¿Qué haces? Te lo tengo que explicar. Me hay mal. Se acabó. Se acabó la broma. Ese, 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 ese. Toma. Todo se va a tomar por culo ya. Ah, no, porque me van a pasar de vivo. Maduro mierda. Me están quitando toda la vida que había recuperado. Me la están quitando, tío. A ver, ¿qué pasa? ¿Que el juego ha cambiado difícil o cómo va el rollo? Hay que decir, es que no comprendo la situación ahora mismo, Dave. No paro de tener muy poca vida, tío. Me están como inflando un poquito. Vamos a ver. Me voy a quedar. No, que se ha vuelto a generarse abajo otra vez. O sea, mis sombras, ya no lo sé. Muérete ya, anda, por favor. Ando con favor a todos y muérete ya. Se ha perdido toda la vida, tío. Madre mía. Oí la grita. Aquí, donde las almas de los malvados son torturadas en los fosos del tártaro. Los gritos y la agonía de los condenados resuenan con fuerza a través de las encrañas del inframiento. O sea, me dice que era imposible matar a ese tío. No quiero estar aquí, tío. O sea, quiero seguir con mi misión. Que es encontrar... Quiero encontrarla, ahí por lo último. Quiero encontrar el dios del sol, tío. Y que se acabe. Esta agonía. Es que no me están dando vida ni nada, tío. No estoy enfadando. No está apagando. Abreme la puerta. Y todos son arqueros, no se lo mierda. Buah, hermano. Es muy pesado con las espadas. Abreme la puerta. A parte de una vida insana, tío. Míralo, por más que le atacan. Uff, qué pesados, tío. Agüita, agüita de coco y agüita de todo, tío. Agüita de coco, de melocondón y de albibar, tío. Y qué pesado montarse encima mía. Mierda. 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 Yo creo que si hubiese vencido ese tiempo hubiese ahorrado todo esto, tío. No sé por qué. Mierda. 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 Voy a hinchar a puñetazos con todo el mundo, eh. Mierda. 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 Tío, hombre. Más grande que mi cabeza, ¿sabes? Joder, tío. Me las dan todas, ¿eh? Los archeros. Es más mala que me des vida. Ven. Buah. Buah, buah, ven. Vuelves a aparecer, te vuelvo a apuñalar, tío. Es que es lo que hay. Cabeza, tío. Y me dao, y me dao. Y me dao. Tiene un pedazo de arma que ocupa todo el mapa. Hostia, este de aquí. Fuera. No me queda magia. Espérate. No, ¿eh? No. Respeta. Tío, me está campeándome el cofre, hermano. Tío, mira. Me estoy empezando a desentender con el juego, te lo juro. Es esto que dices, uh, se me están como quitando las ganas de jugarlo ya, tío. ¿Sabes? Un poco. Solo un poquito. Dimeña, claro. Tío. No. Está mal. No, no. No, tú. No, 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 no. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. de consola porque en un juego de PSP los enemigos son más pesados que los de la consola Buena estrategia esta Ya esta ¿no? Ya esta Va a tener que subir la escalera, tirar un cubo de algo Que puto bullying que te voy a matar Te voy a hacer un bullying y te cagas en la plaza Ufff, ya me he estresado Vale, venga Eh, 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 eh Eso por aquí no puedo pasar, tío Es que lo entiendo En los otros, en los juegos de God of War Esto yo ya no sé ni si llamarlo así, eh Vale, me voy a callar Iba a decir, te suelen poner el camino muy fácil, tío No que te tengas que buscar la vida Vale, me callo Ese trono habrá que tirarlo Han habido momentos del juego, tío Que he tenido que buscarme la vida para pasar Pero vamos, algo loquísimo O sea, te voy a hacer algo Aquí tiene que haber otra No hay una y nada La balanza Otra pluma Pero dame ojos de Górgona Que yo quiero vida, tío Que son pesados, eh Pues te vas a esperar Porque creo que puedo mejorar las espadas Hermano O sea, que se va a cagar la perra La perra se va a cagar Al máximo O sea, ya tengo las espadas al máximo Va, pero si sois estos palos Ven, sí, dame Ven Ay, pero dame, eh Hola, hostia Hola, hostia Has conseguido la llave del guardián de la script Claro que sí, joder Claro que sí Ay, pero guarda Mamma mía Mamma mía Vale Pues lo dejamos por aquí Mañana más A ver si ya por fin salimos De aquí del inframundo, tío Y seguimos con el objetivo De matar a Morfeo Y toda la pesca Porque ahora mismo esto Esto es un rellenito, eh Es un rellenito de los juegos Pero bueno Si os está gustando este God of War Change of Olympus Dejad un buen like Suscribos y nos Apoyad en la serie Para que sigan A ver si es como este No, mañana Con más God of War Change of Olympus Vamos aquí con Kratos